Y pensar en este proyecto a corto y mediano plazo, de ampliarnos y de equiparnos. Ahorita son más de 50 millones y más de 5 millones de pasivos. De lo que el gobernador comentó, sin ser una cifra exacta, está hablando más de 300 millones de pesos que podemos canalizar para el hospital.